Doctober 2023, día 12, romance Eso fue divertido Perdóname, pensé que me iba a arrestar en cualquier momento No, yo no dejaría que te arrestara ¿Qué te pasó en la cara? Te voy a decir algo ¿Ah? Te escucho Pues, me mordió ¿El amor? Sí Oye, oye, Gwen, es que tengo que decirte otra cosa Es sobre el enmascarado y el ladrón de autos, ¿sí? Ah, claro ¿Qué? No, 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 no es sobre, no, no, olvídalo, no voy a hablarte de eso, voy a hablarte de mí, ¿sí? ¿Y qué vas a decir? Es importante, es que solo quisiera, es que es difícil de decir Dilo Eres el amor de la gracia ¿Güen? 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 Ah, tu padre quiere que entres enseguida Sí Sí, sí, ya voy ¿Güen? Ya voy No, 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 no... ¿En qué me metí?